Bien, nos encontramos en la Ruta de la Castaña y este es el recibimiento cálido que hay dentro de la misma. La gente baila, festeja a la Reina de la Selva. La gente en esta tarde visita la Ruta de la Castaña en este imponente local que se ha preparado para el recibimiento de todas las personas que nos visitan a la región Madre de Dios en la Espanazónica en su edición Madre de Dios 2024. Podemos observar la alegría de los niños, también es importante a esta hora de la tarde donde ellos pues al ritmo de la selva típico de Madre de Dios vienen bailando aquí en la Ruta de la Castaña. Podemos observar ahí el recibimiento es caluroso y la participación, la visita es multitudinaria. Podemos observar a cientos de personas que se han dado cita a esta hora de la tarde a la imponente Ruta de la Castaña en esta edición bicentenario. La Espanazónica Madre de Dios está dando que hablar a nivel nacional. La Espanazónica Madre de Dios es la fiesta de todas las regiones amazónicas del país en donde pues vienen a conocer un poco más de la castaña el producto bandera de Madre de Dios. Con danza y buena música, como podemos observar, pequeños y grandes, niños y adultos vienen acá celebrando la Espanazónica Madre de Dios 2024. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en la Ruta de la Castaña? Muy bien, muy bien. Feliz con toda la familia y bien. ¿De dónde viene usted? De Puerto Miguel. ¿Y qué le ha parecido la ruta? Muy bien, está muy organizada, mucha diversidad y hay para todos. Hemos podido conversar también. El sonido de los tambores y de la quena amazónica, ¿no? Podemos por este lado observar el sonido de los tambores y la quena amazónica. Ahí, señores. Entonces, estamos dentro de la Ruta de la Castaña. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando en la Ruta de la Castaña? Muy bien. ¿Qué te ha parecido la ruta? Me pareció muy divertido. Muy bonito, ¿no? ¿Acertada la decisión política del gobernador Luis Fuxuca? Sí. ¿Qué le dirías al gobernador? Que tuvo una buena conciencia ambiental en rescatar a los animalitos del incendio. Y también del comercial ilegal. Gracias, gobernador. Sí, gracias. Ahí también los niños reconociendo la arda al vavor de las autoridades en la Expo Amazónica Madre de Dios 2024. Vamos a escuchar. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando? Bonito, una bonita experiencia. Y celebro el hecho de que hayan hecho este circuito para poder conocer un poco más de la fauna silvestre. Y sobre todo, para crear conciencia en toda la población sobre el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. Y sobre todo, los animalitos que muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción. Ya sumergido dentro de la naturaleza madredosense. Así es. Y muy feliz, muy contenta, porque ya muchos años radicando acá. Y cada vez que realizo este tipo de paseos con mi familia, siempre es gratificante, satisfactorio. Y sobre todo, una paz inmensa, ¿no? Estar dentro de la naturaleza. ¿De qué parte? Vengo de Lima y hace nueve años radico aquí en Madre de Dios. Muy bonita la zona. Mis hijos han nacido aquí. Y la selva nunca deja de asombrarnos. Así es. Nunca deja de asombrarnos. Y más aún si estamos aquí, en la capital de la biodiversidad. Muy bien. Madre de Dios. A seguir bailando. A seguir bailando. Muy bien. Bien, ahí la gente nos dice muy asombrada, ¿no? Con lo que viene pasando. Hola, ¿cómo estás, madre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo la estás pasando en la ruta de la castaña? Ah, está bonito, ¿eh? Sí. ¿Qué te ha parecido? Coméntanos, ¿eh? Ah, sí. Los árboles, ¿no? Trae más naturaleza, más frescura. Está bueno para que la gente conserve, pueda conservar el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Y algo natural y cuidar los animales. ¿La castaña es la reina de la selva? Claro, por supuesto. Muy bien. Vamos a conversar también por acá con otras personas que están... ¿Cómo estás? Buenas tardes, madre. ¿Cómo la estás pasando en la ruta de la castaña? Muy buenas tardes. Sí, estoy viviendo una nueva experiencia. Sí, muy bonito y distinto a los demás. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido? ¿Has conocido un poquito más de la castaña? De la castaña todavía no hay ruta, sí, pero sí he visto de algunos animalitos que han sido rescatados, ¿no? Por aquellas personas que no han sabido manipular a un ave, ¿no? Se puede decir. Y los incendios forestales también, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Entonces... Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Cristian, ¿de qué parte vienes? De Puerto Maldonado, del Cusco. ¿Del Cusco? Bien. Sí, del Cusco, sí. Cristian, ¿ya habías escuchado hablar de la castaña? No, nadie ha escuchado. Ahora sí vas a conocer a la castaña. Sí. ¿Estás emocionado? Sí, es que escuché que es muy rica y muy nutritiva. Es muy rica y nutritiva, ¿no? Sí. Porque es la reina de la selva, obvio. Sí. Muy bien. ¿Has bailado? ¿Has podido bailar? Sí. ¿Se te ha quedado algún paso? A ver, demuéstranos. A ver, un bailecito, un bailecito. A ver, vamos, vamos. Eso. Muy bien. La gente acá se le pega al toque el movimiento de la selva. Muy bien, gracias, Cristian. Muy bien. Entonces vamos a poder también conversar acá con Yanely. Yanely, ven para acá. Ven para acá, Yanely. No seas tímida. Yanely, coméntanos. Tú eres de acá, de la selva, pero has visitado la ruta de la castaña. Y no me digas que no te has asombrado de lo que hay acá. Bueno, sí, me parece muy interesante. Increíble. Bueno, la castaña, bueno, es nuestro producto bandera de Madre de Dios. Y es muy deliciosa, muy nutritiva, ¿no? Tiene bastantes beneficios y propiedades que es la castaña. Muy bien. Ella sabe de la castaña, ¿no? Bien, entonces, ¿qué has podido visitar hasta el momento? Bueno, recién acabamos de llegar con mi familia, que viene de Cusco. Bueno, nos hemos ido a ver también a los animales que han rescatado. Loro, guacamayos, perezoso. Habían loros pequeños. Bueno, eso por ahora, ¿no? Y motocross que hemos visto. Y algunos animales que tenemos en la salida de la carretera. El oso hormiguero. Tenemos el añuje. La castaña también lo vi. Y los árboles de castaña, que tenemos bastantes. Somos de la zona, pero nunca nos deja de asombrar la selva. La selva es asombrosa. Hermoso, hermoso es la selva. Así que cuidemos la naturaleza, los árboles. Y, bueno, si van a hacer quema, hay que tener conciencia. Porque, en verdad, si desaparece el bosque, no vamos a tener, pues, el oxígeno que respiramos, ¿no? Aire puro. Muy bien. Invita todavía a la espomazónica que puedan venir el día de hoy. Invito a toda la gente que hoy es el último día. Disfruten y vean lo bello y hermoso que tiene Madre de Dios. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir conversando por acá, por acá. Ven por acá. Vamos a conversar con las personas que están viniendo también de otras regiones. ¿Ha venido también desde... ¿Desde dónde ha venido amigo usted? De Amazonas. De Amazonas. Coméntanos, ¿qué has podido aprender de la castaña? Es una... Es muy nutritivo y, aparte, que es una... Es uno de los árboles más grandes acá en Puerto Maldonado. Muy bien. ¿Has podido visitar la ruta? ¿Te has asombrado de la naturaleza madredocense? Es muy bonito. Es un... Es... Bueno, los árboles, las maderas que hay ahí, chihuahuaco, hay este... Tahuarí, este... Hay muchas maderas, ¿ah? Es lo mejor que puede haber en esta ruta de la castaña. ¿Usted es un machonaste o no es un machonaste? ¡Oh, machonazo! Muy bien. Muy bien. Entonces, la gente también desde otra parte de la región del país. Bien, vamos a conversar también por acá con esta señorita. Nos parece que está de visita. Coméntanos, ¿qué te ha parecido la ruta de la castaña? No, bueno, muy bonito, ¿no? Todo lo que es la naturaleza y es algo hermoso que se debe cuidar, ¿no? Muy bien. Indica a la gente, invita a la ruta de la castaña a la gente. Bueno, a toda madre de Dios y a otros lugares que van a visitar la ruta de la castaña, que es maravilloso. Muy bien. Y vamos a también conversar con nuestras anfitrionas que están por acá. Vamos a conversar con ellas, que justamente a ellas dan la bienvenida a esta parte de la ruta de la castaña. Un recibimiento tremendo. ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes. Venga para acá. Muy buenas tardes. Un traje espectacular, típicamente mareosense, ¿no? Sí. Nos hemos guiado de la cultura de Gine. Gine, ¿no? Coméntanos, la gente que está asistiendo acá se queda anonadada con la ruta de la castaña. Sí, hay varios árboles maderayas que pueden conocer los que no son de acá. Y también, ¿no? Ver las personas que son de la ciudad, a veces no conocen también. ¿Es multitudinaria la asistencia? Exacto. Sí, ¿no? Muy bien. Para todas las personas en general. Invítalos entonces que vengan a la ruta de la castaña. Vengan a ver la ruta de la castaña. También tenemos una ruta que es de fauna silvestre, de los animales que están rescatados. Muy bien. Entonces vamos a ir para esa parte de allá. Y la ruta de la castaña es una fiesta tremenda el día de hoy. La ruta de la castaña está dando que hablar. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. También tenemos guías dentro de la ruta de la castaña. Ingeniero, coméntenos acá un poco para la gente que recién se engancha con ganar regional. Coméntenos, ¿la ruta es importante visitarla por qué? Es muy importante, ya que la castaña es una pieza importante en la historia de Madre de Dios desde sus inicios. Pero mucha gente no conoce cómo es el proceso. Ni siquiera ha visto cómo es el árbol. Realmente es el árbol. Tenemos castañas en la ciudad de Puerto Amaldonado, pero son pequeñas, delgadas. Pero aquí en la ruta de la castaña van a conocer especímenes de inmenso tamaño, de un metro ochenta, casi dos metros de diámetro, que están botando sus frutos. Además que vamos a poder explicarles cómo es el proceso de la recolección, el chancado, el secado, la apertura de la castaña, que normalmente hacían nuestros ancestros. Mi abuela, por ejemplo, desde la niñez, lo que ella hacía era también ayudar a su madre en el chancado de la castaña, que es una pieza de la economía de los pueblos más importantes, junto con otras actividades que tenemos aquí en Madre de Dios. La ruta de la castaña la va a poder permitir a las personas de Madre de Dios y los que no son de Madre de Dios, ¿cómo es el aprovechamiento de la castaña? Una especie de invaluable valor aquí en Madre de Dios. La gente se queda anonadada, muchos no conocían la castaña. Hoy por hoy la gerencia regional forestal está siendo, como se dice, extenso este saludo y reconocimiento a la castaña. No, por supuesto. En esta ruta de la castaña no solamente van a poder ver la castaña y explicarles cómo es el proceso de la recolección y el aprovechamiento, sino también van a poder conocer y sentir un pedacito de lo que vendría a ser el monte acá de Madre de Dios. Mucha gente que viene de la ciudad se sorprende al saber que tan cerca de la ciudad pueden sentir esa frescura de la selva que tenemos acá. Han venido muchas personas de Lima que se quedan impresionadas, de Loreto, de Ucayali, que se han impresionado lo cercana que se encuentra la selva acá de la ciudad. Nos indican que en sus ciudades, por ejemplo de Loreto, tienen que... Ingeniero, podemos escuchar el ruido de la naturaleza, escúchenlo. Es increíble el ruido de la naturaleza, Ingeniero. Sí, no, es maravilloso. En ciertas partes de la ruta paramos el carguero, que es nuestro medio de transporte para los visitantes, para escuchar justo estos sonidos. Escuchamos las ramas caer, las hojas caer, los animalitos, los pichicos ahí saltando de rama en rama. Es maravilloso. ¿Se ha facilitado también movilidad para las personas que quieran ingresar a la ruta de la castaña? Correcto. Las personas pueden ingresar en su propia movilidad y si no lo poseen, nosotros los traemos acá en nuestros cargueritos, acá tenemos presente, para que ellos puedan hacer recorrido guiado con los especialistas que les puedan explicar cada uno de los procesos y resolver algunas de las dudas que tienen. Muy bien. Dentro de esto podemos observar la rica biodiversidad que tenemos en la ruta de la castaña, que justamente vamos un poco más a penetrarnos dentro de la misma y poder también disfrutar un poco de este aire natural, este aire puro que produce nuestra Amazonía y nuestra gran biodiversidad en flora, en nuestra región Madre de Dios. Correcto. Acá por ejemplo estamos ingresando en la ruta de la fauna. Una vez que hemos hecho el recorrido de la castaña, nos paramos, nos bajamos de los vehículos y podemos caminar. Acá en el suelo estamos viendo cáscaras de castaña, que normalmente es utilizado acá en la población de Puerto Maldonado para cimentar un poco más nuestros suelos. A veces está un poco arcillado, se utilizamos cáscara de castaña, se humedece con facilidad, usamos cáscara de castaña, lo que permite un mayor agarre. Además que el sonido, la sensación al visarlo es muy agradable también. Es un desestresante natural, se podría decir. Sí, por supuesto. En esta pequeña ruta de la fauna vamos a ver una colección de especies de árboles. Aquí nos paramos a ver. Aquí tenemos a la derecha, ¿qué árbol, ingeniero? Acá podemos tener lo que me parece ser un pequeño renaco, ¿no? Una especie maderable también. Más al fondo tenemos también especies como el ispingo, también vamos a ver la capirona, que la capirona personalmente es bastante bonita porque escapa de lo que normalmente conocemos como un árbol. Cuando agarramos un árbol y pasamos la mano es como una textura como de la lija, ¿no? Asperoso, pero la capirona es lisa, como la piel verdusca, como si fuese otra, una especie de otro mundo. Es bastante agradable conocer que aquí van a haber especies de árboles distintas entre sí, ¿no? Escapando de lo cotidiano. ¿Es multitudinaria la visita que se está teniendo a la ruta de la castaña en todos estos cuatro días? No, por supuesto. Cada persona que entra aquí sale maravillada y va aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? Hoy domingo ya es el último día y tenemos una gran influencia de personas y visitantes. Muy bien. Tenemos acá la visita de unos chicos. A ver, vamos a preguntarles a ellos, para el grupo en general, ¿cómo la están pasando en la ruta de la castaña? Muy bien, excelente, excelente. Una bonita experiencia y el día de hoy estamos, pero, a full. A full. ¿Qué has podido conocer el día de hoy? Hemos conocido bastantes animalitos, hemos visto, por ejemplo, especies maderables que aquí en la zona, obviamente, que abundan. Y, sobre todo, pues, la biodiversidad, ¿no?, que hay aquí en la Amazonía. Muy bien. Entonces, un poco de las declaraciones de las personas que nos visitan. Y vamos a ingresar esta partecita de la ruta de la castaña. Es muy importante porque aquí tenemos un centro de rescate también, donde justamente muchas veces llegan especies que han sido rescatadas de la tenencia ilegal. También de algunos incendios forestales que últimamente está habiendo ocasionado por personas de repente que no tienen conocimiento del valor de la Amazonía. Ingeniero, un poco, este, conversar sobre este tema. Sí, lamentablemente, como es ya conocido en diferentes departamentos de Madre de Dios, incluso en países como Bolivia y Brasil, la quema de extensas zonas boscosas para actividades agropecuarias o de ganadería para preparar la tierra, ocasionan que estos se salgan de control y los principales afectados vendrían a ser aquellos que no pueden escapar o no tienen esa alerta temprana que vendrían a ser nuestros animales. Aquí vamos a conocer algunos de ellos que fueron afectados por el fuego, también otros que fueron mal usados por las personas que sin conocimiento creen que pueden ser usados como mascotas y los encierran en pequeñas jaulas perjudicando su normal desarrollo. Acá vamos a conocer especies de aves como esta parejita de guacamayo. Esta parejita de guacamayo que ha sido rescatada también de la tenencia ilegal, ingeniero. Correcto, así es. Entonces, pueden ver aquí el tamaño de esta jaula que hemos preparado para esta parejita de guacamayo y ya se imaginarán que cuando fueron rescatadas, estas tenían unas jaulas mucho más pequeñas, lo cual perjudicaba su normal desarrollo, perjudicando sus alas, porque ellas necesitan volar, son aves. Entonces, esta parejita, porque es una parejita, fueron rescatadas y lastimosamente sus alas fueron... ¿Cantiladas, no? Sí, lo que ya no permite que puedan ser liberadas naturalmente. Entonces, ¿qué pasaría con ellas? Se les va a dar un mejor tratamiento para que puedan vivir el resto de sus vidas en cautiverio, pero mejorando su calidad de vida. Ya no son reinsertados a su hábitat natural. Ya no podrían ser reinsertados a su hábitat natural, ya que el daño fue tanto que ya no podrían defenderse, no serían presas fáciles los demás depredadores. Muy bien. Vamos a preguntar también a los niños, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Josué. Josué, coméntanos, ¿qué has podido ver en la ruta de la castaña? He podido ver que ahí se recolecta castaña, se pela castaña y se seca castaña. Muy bien. ¿Y la castaña es importante por qué? Porque a veces los animales van a comer la castaña, cuando cae lo agarran y lo pelan. Lo pelan, ¿no? Y también los añujes, cuando están comiendo castaña, a veces lo plantan. Ah, lo plantan, ¿no? Lo excavan, lo ocultan, pero se olvida de dónde. Ah, se olvida. Así es que le está haciendo un favor a la castaña para que salgan más castañas. Ah, eso se ha podido aprender acá en la ruta de la castaña, ¿no? Los ingenieros te han enseñado los guías, ¿no? Y de repente por ahí crece la castañita ya. Ajá. Muy bien. ¿Qué más has podido ver? He podido ver algunos animales que han sido rescatados de atropellos, incendios y... Muy bien. Has aprendido mucho en la ruta de la castaña y eso es bueno, ¿no? Despídete por las camaritas y nosotros vamos a seguir avanzando por esta parte donde tenemos, pues, bastante visita por aquí. En esta parte que en sí entrar al centro de rescate es hablar de rescates, es hablar de tenencia ilegal, ¿no? Es hablar de muchas cosas, animales maltratados que se logran rescatar. En esta parte, ingeniero, ¿qué podemos observar por aquí? Aquí vamos a ver, tenemos epigüichitos que, como podemos ver, también fueron rescatados, acá una parejita, ¿no? Que por su tamaño normalmente son utilizados como mascotas, pero no, es fauna silvestre, esto debe estar liberado, no tenemos que alterar su ecosistema, ¿no? Se están recuperando para poder ser liberados. Ahí tenemos un amigo muy conocido que es el perezoso. Ay, 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 está justamente durmiendo el perezoso. Sí, correcto. Ingeniero, dice que se parece al ingeniero Edwin, nos ha dicho perezoso, ¿no, no? No, Edwin. Luisael. Entonces, tenemos este perezocito que fue afectado por incendios forestales, ¿no? Su pelaje fue hecha a muscados, algunas partes de su cuerpo. Y las patitas. Ajá, fueron afectadas por el fuego. Entonces, ¿qué sucede acá? Se está recuperando. Lo estamos dándole tratamiento para reinsertarlo de nuevo a la vida natural. Acá en Puerto Palunado, es una ciudad pequeña, sus alrededores están llenas de montes. Entonces, es común encontrar perezosos trepándose en el cableado de la ciudad. Y lo que hace la gerencia de la región forestal, junto con otras instituciones, es rescatarlos para luego reinsertarlos en la vida silvestre. Acá tenemos una especie bastante curiosa, que es el pacaraná. ¿Qué es el pacaraná ahora? Ay, 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 acá se está durmiendo. Ruedor, un mamífero. Si pueden ver, parece un picurito, ¿no? Acá tenemos los dientes, son como de un castor tremendo. Y es nocturno. Es por eso que ahorita mismo está durmiendo, está seco. Te muere de sueño. En la noche es mucho más activo. Este animalito, lastimosamente, fue maltratado por seres humanos. Menos más que una señora avisó a las autoridades y pudimos recatarlo. Y ya se están recuperando, ¿no? Para poder reinsertarlo a la vía natural. Hay muchas cosas que podemos visitar dentro de la ruta de la castaña. La visita, como podemos observar, es totalmente guiada, ¿no? Ahí podemos observar al personal que va a dar indicaciones, un poco ubicar a los visitantes qué es lo que están pudiendo observar dentro de esta ruta. Vamos a escuchar algo brevecito, Miguel, por favor. Se pueden morder el dedo, ¿ya? Ven allá, ven el oso perezoso. Ya. Es una especie que ha sido rescatada, ¿ya? Esa especie se ha quemado. Tiene la patita quemada y tiene la espalda quemada. Lamentablemente, estas especies no hablan, como los humanos. Entonces, nosotros como gerencia, ¿qué hacemos? Protegemos, cuidamos, ¿no? Hasta que se recuperen. En caso haya una persona o empresa, como ya les había comentado, que se quiera ser responsable. Bien, hemos podido escuchar entonces al personal de la gerencia forestal. Sí, vamos a concluir por acá, creo, porque la ruta es muy inmensa. Y vamos a ver esta última jaula del centro de rescate dentro de la ruta de la castaña. Podemos observar también unas auroritas que están aquí, que han sido también rescatadas, ¿no? Exacto. Hay guacamayos los que están al fondo y auroras las que están en este ladito. Son parejitas, ambos, ¿no? Números de dos. Normalmente son un macho y una hembra que están alimentándose. Mira, por ejemplo, el guacamayo está alimentándose ahí, muy concentrado. Él está comiendo, pues, su frutita a esta hora de la tarde. Vamos a observar la última jaula de allá y luego vamos a proceder un poco a anunciar un poquito más de la ruta de la castaña. Para la gente que todavía no ha podido venir hasta este punto, les invitamos a que venga todavía hasta tiempo para que usted pueda visitar y conocer más de la ruta de la castaña. Ahí tenemos un guacamayo rojo, un guacamayo rojo que también ha sido rescatado de la tenencia ilegal que muchos se veían bastante en Puerto Maldonado años atrás. Ahora como que se ha frenado un poquito, producto del trabajo que se viene realizando desde la gerencia regional forestal y de fauna silvestre. ¿Por allá qué tenemos, ingeniero? A ver, por allá tenemos también guacamayos más pequeños. Como saben, los guacamayos, entre más pequeños son, un poquito más agresivos son. Entonces, estos guacamayos rojos que tenemos acá son más tranquilos, incluso los puedes manipular sin problema. Allá por el otro lado tenemos una mejor vista, está más cerca de la reja. Bien, nosotros entonces hemos llegado a esta parte de la ruta de la castaña y hemos podido observar una variedad de árboles maderables, también castaños y más que todo llevarnos el aprendizaje de los niños incluso que han podido declarar y se van ya sabiendo de lo que es la castaña. Sabiendo quién es el animalito que esparce las semillas de la castaña. Pero mientras tanto nosotros, las personas todavía no tenemos, como se dice, algo razonable de pensar y de dudar antes de quemar el bosque. Y es así que nosotros les dejamos con esta lección que ustedes tienen que aprender a cuidar la naturaleza. Bien, esto ha sido una transmisión en vivo y en directo desde la ruta de la castaña. Y nosotros volvemos en cualquier momento con más información, con más transmisión para todos ustedes. Y vivamos la fiesta de la Espomazónica Madre de Dios 2024 en su edición del Bicentenario. Nos vemos, cuídense y estamos volviendo en cualquier momento.